¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Kotaru con un nuevo estreno al canal ya que pronto se viene el Super Mario Bros. de los levels de la Super Nintendo y también creo que también vamos a jugar el Super Mario Bros. 2 y también el Super Mario Bros. 3 de la Super Nintendo pero así que si vienen muy pronto estos juegos ya que ojalá que tengamos el tiempo suficiente para poder grabar y que podamos disfrutar de los fails y más cosas así que bueno ojalá que les haya gustado y se me cuidan así que nos vamos a despedir con la mítica frase del canal gente ¡Cuídense! ¡Los quiero! ¡Un abrazo fuerte! ¡Y sayonara! ¡Bye bye mis niños otakus! ¡Adiós!